Hola chicos, que tal, espero que se me salve bien, yo soy Jorge que hoy tengo otra nueva partida De Skyward, de Covecraft, de Call of Duty Advanced Warfare Bueno chicos, bienvenidos a este video, lo que me paso al principio, pero bueno Bueno chicos, vamos a ver como nos va, la verdad Tengo demasiado que no juego, no creo que hace una semana o más de una semana Un mes, que no juego Call of Duty Advanced Warfare Entonces, me gustaría ver si soy todavía, si estoy todavía un medio pro A ver, déjame mover el mouse por acá, es que como, como lo estoy grabándolo aquí en mi PC Entonces, es un pegdow porque tengo que hacer espacio para el control Me mató No, a ver, vamos a ver Por aquí mismo está un tipo con el francocirador Por este No, pues no A ver A ver, no me importa como me mataron Me importa matar Que es otra cosa, a ver Uy, se asustó Ok, no A ver Uf, uf, uf Uf, uf Quítense No A ver, espérate Voy a usar esta Estoy probando las nuevas armas Bueno Buena Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver si puedo Aumentar mis kills con esta Aguas, super Aguas Aguas ¡No! ¿Me regreso? Lol, ¿a poco es un traslágil que tengo? A ver Ahora esta En la próxima partida Que venga Ya después Voy a ver si puedo comprarme El 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 exo El exo El exo Sí, algo así se llama Exo zombie por ahí Quiero ver si me lo compro Porque quiero subir el Es Gameplay de eso Porque Me gustó Me gustó mucho La modalidad de zombies Entonces voy a ver si me la compro Igualmente Voy a comprarme La Voy a comprarme Ah, pues mira Pues me voy a comprar El Espéreme 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 No Ok Esta arma La detesto Esta Ah Esta es apuntar No, a ver A ver Vamos a ver si Me va bien con la Corre y dispara La verdad Es que estoy buscando Otra arma Que sea igual Casi de la Corre y dispara Pero no sé La que más me sirvió Y la que más me ha dado suerte La de corre y dispara Ay, Dios What the fuck A ver Ahí está el tipo Ah, no What the fuck A ver Ahí está Lo maté Oh, lo maté Uf, uf, uf Ok, ok 100 y 100 Perfecto, perfecto Nos ha ido súper bien Ok Ok, ok Vamos, vamos, vamos Perfecto, creeper Ok, carga No Ok, estamos con la Corre y dispara Vamos a ver si Aunque sea nos puede Ir bien con esta Con esta Supuestamente corro Más rápido No A ver Uf A ver, sustente Ahí Ok Ok Ok, ok ¿Eh? ¿Es enemigo? No, no, no Es amigo Yo, what the fuck O sea Me sacan a enemigo Lol, ¿qué pasó? Nos piratearon el sistema Dios, my fucking God Ahí estamos Uf Uf, no, no, no Bueno, llevo mis bajas Llevo mis bajas Esta partida está saliendo Súper bien A ver Vamos, vamos, vamos Para acá Uf, 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 uf Uf, 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 uf ¡Ay, creeper! Mira. ¡No! Estaba atrás de mí, no. ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? Vamos a ver si podemos llegar a las 10. A ver, a ver, a ver, chico. A ver, tranquilo, ¿no? O sea, ¡Dios! ¡Ah! Dios, a esta gente, ¿qué le pasa? ¡Oh, no, no, no! ¡Nos invadieron, no! A ver, no voy a ir por la parte central. Ok. Vamos a ver, poco a poco, poco a poco. Ok. Ok, me vale, me vale que eso que te vayas a cambiar de cargador. Uf, uf, me hice daño. Ok, derrota, no, no. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. El próximo capítulo va a ser de Skyward, para que no se lo pierdan. Bueno, y ya sabes, si quieres aparecer en esa sección, comenta acá abajo. ¿Qué te pareció el video? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Adiós! No, 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 no. Gracias por ver el video.